¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué rico! ¿Qué dice el qué? ¡Libre! ¡Jajaja! Desde allá se escuchó la tapita que dice... ¡Jajaja! Me van a decir, ¿qué dice el libre? ¡Juy, qué bueno! ¡Se hay pescado! ¡Así lo que es! ¡Pero ya está bueno! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Querían hacer el juego? ¡Fuera! Turbuja.cl Hagamos una prueba que los niños se entusiasmen ¡Ya! ¡Au! ¡Vamos a hacer el juego! ¡Atención niños! ¡Si se quieren empujar! ¡Ya! ¡Era solamente una prueba! ¡Era solamente una prueba! ¡Burbuja.6! ¡Una más! ¡Muy fácil! ¡No, mechyla. ¡Hago en la mellanda! ¡Pueven la mellanda! ¡Lo siguiente!